Música El Prodado Juan Ramírez, director general de Azteca Deportes. Primero que nada, conocer la impresión que te ha dejado a ti y a todo el equipo de Azteca Deportes desde que se comenzaron las transmisiones de leche libre AAA a través de Azteca Deportes. Estamos muy contentos, primero que digo muchas gracias por la entrevista, estamos muy contentos con los resultados, fue un reto complicado, la AAA venía de trabajar con nuestra competencia 27 años, no era fácil cambiar toda una historia, todo un proceso de trabajo, producción, etc. Pero lo hemos hecho muy bien, nos hemos acomodado muy bien con ellos, estamos muy contentos, la afición, los televidentes les ha gustado el producto que están viendo, nos faltan muchas cosas por corregir, como estamos haciendo, lo estamos trabajando, pero muy de la mano con AAA, porque ha sido una sociedad muy interesante, muy padre. Más porque ya tenían la experiencia previa de hace 10 años con WWE, incluso Daniel se transmitía con la competencia, pero digamos que este canal entró tan en cero, pero es un estilo completamente diferente de lo que maneja WWE a lo que maneja WWE. Es una empresa mucho más con sabor a mí, mucho más a la lucha que estamos enamorados, mucho más a la lucha que representa el país, WWE es un espectáculo fantástico, con SmackDown nos fue muy bien, bien lo mencionas, ya conocíamos el mercado, sabíamos de qué se trataba, traíamos esa espinita clavada y hoy hemos encontrado un partner que nos ha dado grandes sorpresas en el aspecto positivo. Bien, y en un gran anuncio que se dio esta tarde, por primera vez en televisión ayer estaba completamente en vivo el evento grande de lucha libre de AAA y mejor en Azteca Deportes. De repente cuando salimos un poquito del mundo de la lucha para darle dimensiones, todos les dio un Super Bowl, todos les dio una pelea de Vox, de Canelo, de Mayweather, eso es en vivo, es impensable para darle un evento adivinido. Con la Triple Mania pensábamos lo mismo, es un evento fundamental de lucha libre, tenemos que transmitirlo en vivo, tiene mucho riesgo, tiene un costo muy alto, tiene muchas complejidades, insisto, la parte de entregarle lo mejor a la audiencia, que es lo que trabajamos todos los días, es pues armar estos riesgos, subir estos compromisos y con un partner como el que traemos, pues había que hacerlo y lo vamos. Por último, Rodolfo, algún mensaje que quieras darle a toda la admisión que ya está, es aficionada a la lucha libre, pero que ya es directamente adicionada a AAA, desde que está en Televisión Azteca, algún mensaje que quieras compartir con ellos respecto a, como lo mencionabas desde hace rato, cómo mejorar el producto y qué es lo que viene de parte de Azteca Deportes para que AAA también crezca. Del lado de Azteca Deportes siempre me gusta comunicarle a la gente que la comunicación es de ida y vuelta con nosotros. Todo lo que la gente dice lo tomamos en cuenta a través de redes sociales, a través de correos electrónicos, a través de llamadas telefónicas, todos los comentarios que nos hacen llegar realmente revisamos todo y le tomamos mucha importancia. Entonces lo que le diría a los fans, a los heavy users de la AAA es díganos cómo lo estamos haciendo, díganos qué sienten y qué estemos dejando de hacer y qué podemos mejorar, y realmente lo debemos tomar en cuenta, realmente queremos crecer, queremos darle nuestro estilo, queremos seguir creciendo con AAA, una empresa que va hacia arriba en todos los aspectos, y el tema Azteca también. Entonces creo que la unión de las dos empresas es muy positiva para ellos. Muchísimas gracias. Al contrario.